Una buena alimentación no solo implica las comidas, también tiene que ver con la cantidad de alimentos que ingerimos durante todo el día, aspecto que influye además en nuestro peso. En tu salud, la doctora Elaine Peña nos cuenta sobre cómo debemos racionar nuestros alimentos. A la hora de hablar de una buena alimentación, debemos tomar en cuenta ciertos puntos como son eliminar las grasas, los dulces y tratar de reducir las cantidades de alcohol que se consume. El saber cómo tu plato debe estar distribuido te ayudará a controlar las porciones que consumes. Antes le llamábamos la pirámide alimenticia, ahora le llamamos en el plato, que es donde ponemos proporcionalmente cada uno de los grupos de alimentos. La pirámide representa los grupos de alimentos que se deben consumir más los aceites. Ningún grupo de alimentos debe ocupar el plato completo, por esto es que se recomienda la variedad de alimentos. En el caso de mi plato, cuando dividimos un plato, la mitad del plato debe ser contenido por vegetales y frutas y la otra mitad debe ser dividido entre proteínas y carbohidratos. Cuando hablamos de proteínas nos referimos a las carnes y pescados y los carbohidratos, el arroz, cereales o el pan. Las porciones exageradas de comida solo contribuyen con la obesidad y el sobrepeso. La orientación de la división del plato también sirve de beneficio para los pequeños de la casa, ya que se les crea conciencia desde corta edad de cómo deben nutrirse. En tu salud, Elaine Peña. En los últimos años se ha demostrado que los hábitos sedentarios contribuyen a la obesidad y partiendo de esta premisa, un equipo internacional de científicos ha constatado... Gracias. 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 Gracias.